Listo, creo que ya estamos en vivo. Alonso, antes de presentarte formalmente, vamos a esperar unos minutitos. ¿Cómo estás? ¿Ya súper listo? Ya, yo listo, ¿eh? Perfecto. Vamos a dar unos minutitos mientras se conectan, váyanos comentando de dónde nos están viendo. Les recuerdo también para aquellos que quieran que les hagamos llegar más contenido exclusivo de la presentación de Alonso. Nos compartan, que nos están viendo en redes sociales y nos etiqueten. ¿Cómo estaría más o menos la dinámica, Alonso? Hola, hola a todos, a todos los que se están conectando. Por ahí no puedo ver el chat, pero vamos a estar por aquí compartiendo presentación. Por ahí les llegó a su correo un cuernillo de trabajo. No sé si todos lo tengan. Posiblemente algunos no, porque puede que no se hayan registrado en el link que les mandamos, pero hay un cuadernillo de trabajo que les compartí por correo. Vamos a estarlo utilizando. Es sobre todo al principio para el tema del buyer person, el cliente y todo este tipo de cosas, pero vienen anexos también dos plantillas Excel que les vamos a regalar al finalizar, que vamos a ver también aquí en la presentación para qué sirven y cómo se utilizan. Y al finalizar la presentación se las vamos a regalar. Solamente si nos etiquetan, ya saben, en sus historias, arroba alonsoartg. Y Lore, ¿tu arroba es? Latitud Inmobiliaria TV. Latitud y en bajo inmobiliaria y en bajo TV. Ok, van a ser dos plantillas Excel. Les vamos a pasar por mensaje de Instagram a todos aquellos que nos etiqueten estos regalitos que les tenemos. De verdad, aprovechenlo. Sé que esta clase les va a servir. Hay mucha gente que me ha estado mandando mensajes por Instagram, por ahí cuándo iba a ser, de qué se iba a tratar, la dinámica. Pues bueno, básicamente vamos a hablar de temas digitales, sobre todo para enfocándolo al tema inmobiliario. Yo sé que aquí hay muchas personas de servicios, arquitectos, constructores, desarrolladores, asesores inmobiliarios, de todo tipo. Entonces, estoy seguro que este mini taller, este mini curso les va a servir para que tengan un panorama más amplio, que ya iremos por ahí adentrándonos en todas las respuestas que recibí en una historia de Instagram que hice, donde les preguntaba qué era lo que los limitaba para empezar a crear contenido. Y se van a llevar una sorpresa con todas las respuestas que me llegaron. Tú me dices, Lore, y arrancamos, ¿eh? Listo, Alonso. Bueno, pues los quiero presentar. Estoy segura que la mayoría de ustedes ya conocen Alonso, para quienes aún no lo conocen. Él es el host de Sin Capital Podcast. Para quienes no lo hayan escuchado, se lo recomiendo mucho. Pero además también es fundador y director de Huitantón. Alonso, pues yo sé que te dais un supercurso y que es bastante amplio, así que te cedo los micrófonos. Mucho éxito. Va. Vamos a empezar, chavos, chavos y chavas que nos están viendo y nos están sintonizando con lo más básico, ¿no? Primero les voy a pedir tres favores. Una, eliminar distracciones, todo lo que tengan cercano, celulares. Dedíquenle una horita que es más o menos lo que va a durar esta masterclass. Y por ahí si tienen algún cuadernito o algo que quieran tomar apuntes, esta presentación también se las voy a agregar, se les va a compartir para que la tengan. Ya saben, dos plantillas, la presentación y el cuadernillo de trabajo. Para los que no lo tengan, al finalizar no se preocupen, se les va a hacer llegar. Dos, entrar a esta clase con la mente abierta, chavos. Y aquí es donde voy a empezar ya a introducirnos en un tema un poquito psicológico al principio. Porque hace unos días yo estaba haciendo una historia de Instagram donde les preguntaba que qué era lo que los limitaba a crear contenido. Me llevé una sorpresa enorme al darme cuenta que por lo menos un 70 o 80% de esas respuestas eran temas psicológicos. Temas de tengo pena, tengo miedo a la crítica, que ahorita vamos a ver un poquito más a detalle. Entonces decidí agregar un poquito de diapositivas sobre este tema porque sé que muchos van por ahí. Y vamos a hablar también de temas técnicos que les van a servir, creación de contenido, estrategias digitales que también están aquí. Pero vamos a abrir con el tema psicológico que estoy seguro que muchos de ustedes están limitados por eso. Dos, y la última, perdón, descargue el cuadernillo de trabajo que lo van a encontrar en el correo o al final de la presentación se los hacemos llegar para que también lo puedan utilizar. Ahora sí, esta plantilla la titulé más psicológicos que técnicos, señores. Literalmente hay más pero psicológicos que realmente el que me digan es que no tengo tanto conocimiento sobre mi tema, es que no tengo un micro de tal marca. Literalmente las respuestas que me llegaban eran siento que nadie me escucha, tengo vergüenza de crear, no sé por dónde empezar, esta limitante de no tengo seguidores, necesito la cámara más sofisticada del mercado. Y todo esto literalmente, chavos, no lo necesitan. Y se los digo porque yo vengo de ahí. Yo vengo de ese temor de prender la cámara de mi iPhone, grabarme y decir algo que le pudiera servir a la gente. Hay embajadores secretos de su marca. Yo les quiero preguntar a cuántos creadores de contenido ustedes siguen. Hay personas, miren, se los voy a poner bien simple. Mi podcast actualmente tiene más de 200 mil reproducciones y yo no he recibido 200 mil mensajes de gracias. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que hay mucha gente que me escucha pero yo no lo sé. Y lo mismo va a pasar con su contenido. Lo mismo va a pasar cuando ustedes empiecen a crear contenido. Tal vez cuando prendan la lente van a pensar que están hablando al vacío, pero literalmente detrás va a haber alguien al que le están ayudando. Entonces, lo primero es empezar por este tema psicológico. Les voy a poner un ejercicio que a mí me sirvió muchísimo, muchísimo cuando empecé y es hacerte esta pregunta. ¿Qué es lo peor que alguien puede decir de tu contenido? Quiero que ustedes lo piensen, lo analicen y lo anoten. ¿Qué es lo peor que alguien puede decir de su contenido? No importa si es marca comercial o es marca personal, porque la limitante existe en los dos. Por más increíble que parezca, hay personas que tienen temor de iniciar aunque tengan un logotipo empresarial en frente. ¿Qué es lo peor? Anótenlo, váyanlo poniendo. ¿Qué es lo peor que alguien puede decir de su contenido? Ahora, el siguiente ejercicio es imaginar que lo dijeron. Imagínate que te dijeron algo como esto. Es un fraude, eres un vendehumo, me tiene harto sus posts, ¿quién compraría esto? Ahora ya se siente influencer. Creo que esta es de las más clásicas y las que más nos duele, pero también hay algo psicológico detrás y es porque seguramente nosotros lo hemos dicho a algún influencer. Seguramente también es ponerse un poquito en los zapatos de cómo estás tratando tú a aquellas personas que están creando contenido. Esta es una limitante que a muchos los frena, porque seamos realistas, chavos. A ver, a mí no me molesta lo que diga Pedrito que vive en Colombia, que había un video mío de 30 segundos. A mí lo que me duele es la crítica cercana, la crítica del amigo que tenía en secundaria, la crítica de la persona que estaba conmigo en la preparatoria, de mi familia, de mi primo. Esa es la que duele, la que realmente limita a la gente inicial. Entonces, imagínate que alguien lo dice, que alguien te dice que te sientes influencer, que eres un vendehumo, que tu contenido es muy básico, que necesitas atención. Ya te lo dijeron. Ahora pregúntate alguna de estas tres. Estas personas que te están criticando, ¿son tu audiencia ideal? ¿Realmente son tu cliente? ¿Todos van a ser iguales? Yo creo que no. Estas personas tienen el trabajo y la vida de tus sueños. Yo creo que no. Posiblemente sea gente que solamente se dedica a descargar odio en redes sociales. Y por último y más importante, creo que si respondes que sí a esta, tu proyección como creador de contenido va a ser muy limitada. ¿Los comentarios que te hacen van a hacer que dejes de crear contenido? Este es muy fuerte, porque literalmente si tú dices que sí, vas a entrar en un problema y en un círculo en el que cada comentario negativo puede llegar a ser que dejes de crear. Y esto me pasó a mí. Y aquí viene a continuación mi caso real, chavos. Así estaba yo. Chequen este. Este era Alonso antes de crear contenido con estrategia. Este era Alonso escuchando todas las críticas que les estoy diciendo. Vean nada más mi primera imagen del lado izquierdo, donde salgo con una letra horrible y con un copy básico. Nunca te levantes sin intentar algo grande. ¿A quién le hablaba? O sea, literalmente, ¿a quién me estaba dirigiendo? No había una estrategia realmente detrás. Ahorita vienen los resultados de estos posts que estaba haciendo, que pueden encontrar en mi Instagram. Si ustedes se meten, lo van a encontrar y se van a dar cuenta de esto que estoy hablando. Vean el segundo. No tenía interacción, no tenía comentarios, no estaba generando realmente una comunidad. Y la tercera, ¿cuál creen que sea el error que hay ahí? ¿Cuál creen que sea el error que yo estoy poniendo en el tercer post? Si yo estoy hablando desde mi marca comercial, ¿qué demonios tiene que hacer el logotipo de Ubicantone ahí? ¿Cuántos cometen este error? Me imagino que varios, ¿no? Ese era yo, escuchando las críticas y sin estrategia, sin tener una idea de realmente qué es lo que quería lograr en redes. Ustedes pregúntense, ¿qué quieren hacer en redes? ¿Quieren vender sus desarrollos? ¿Quieren vender propiedades? ¿Quieren vender proyectos si son arquitectos? ¿Quieren vender asesorías si son algún despacho legal o fiscal? ¿Cuál es su objetivo realmente en redes? Más allá de la vanidad y del crear seguidores y del tener así una audiencia que posiblemente alimente tu ego, pero créame que eso no sirve de nada si realmente no capitalizas esto con una estrategia que ya vamos a ver un poquito más a detalle. Estos eran los resultados que yo tenía metiéndome a la intimidad de mis posts. Vean eso, dos comentarios, cero compartidos, cero compartidos, dos comentarios, 59 likes. O sea, era sumamente pobre. Y yo sé que, porque me llegaron algunas preguntas que decían, Alonso, es que yo siento, o sea, yo veo las métricas y tengo alcance, pero no reacciona la gente. Yo digo, bueno, es que posiblemente estemos llevando mala estrategia. Y mucho de esto va arraigado a los miedos que hablamos en un principio. Entonces, es muy importante y quería tocar este tema psicológico porque estoy seguro que muchos de ustedes están frenados por esto. Para que vean que no nada más es ustedes. Esto también me pasó a mí y posiblemente les va a seguir pasando si no se cambian el chip. ¿Listo? Esta es la parte psicológica, señor. Ahorita quiero ver comentarios de qué es lo que dicen acerca de todo esto, qué es lo que lo limita, qué sienten ustedes que los está limitando actualmente. Ya identificados con esto que yo les estoy mostrando. Porque les digo, literalmente les pasa a todos y todos pasamos por ese camino. Ahora sí, la pregunta repetida y la que más, más, más se repitió es por dónde empiezo. Y aquí hay algo muy cañón, chavos, porque hay mucha gente que no solamente no conoce su cliente, sino no conoce los clientes que puede llegar a tener. Muchos de ustedes, como repetí al principio, venden servicios. Si no es que el 100% de las personas que me están escuchando. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos varios canales, pero nos limitamos a pensar que solamente podemos tener vendedores y compradores de casas y se acabó. Entonces, encontrar tu cliente ideal nace de encontrar a quién le puedes vender y quiénes pueden ser tus clientes ideales, no solamente tus 2 clientes vendedores y compradores. Ahorita vamos a ver en el siguiente, en la siguiente diapositiva, cómo se parte los servicios en los cuales se puede diversificar una persona que vende servicios. Y se los estoy poniendo yo como ejemplo, porque yo lo hago. Aquí está. ¿A quién y qué puedo vender? Imagínate que si tú tienes, si tú eres un profesional inmobiliario, pues bueno, puedes venderle a cliente final servicios. ¿Cuál es tu cliente final? Vendedores y compradores. ¿Qué les puedes vender? Les puedes vender asesorías, inmuebles, preventas, terrenos, todo lo que tiene que ver con tus servicios inmobiliarios. No importa si eres desarrollador, si eres asesor inmobiliario. Tienes un cliente final, alguien que consume el producto estrella que tú comercializas. Ese es tu cliente final y es solamente una rama de este mapa mental en el cual tú puedes diversificar. La segunda es a inversionistas. ¿Cuál creen ustedes que sea el cliente más importante que van a tener? El promedio de vida en los bienes raíces, señores, es muy corto. ¿Cuánto te puede durar el promedio de vida de una persona que compra? Difícilmente te va a repetir dos compras o tres compras a lo largo de su vida. Entonces, muere de manera automática cuando finaliza la operación. ¿Cuál es aquel cliente al que le podemos estar vendiendo de manera recurrente? Si muchos atinaron, pues es un inversionista, ¿no? Alguien que invierte contigo y constantemente le estás cumpliendo, va a estar reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo. Y esa es otra persona a la cual le puedes vender si eres un profesional inmobiliario. En caso de que no seas un profesional inmobiliario, busca algo muy similar, porque estoy seguro que existe. No solamente tenemos compradores y vendedores. Tenemos una gama enorme. Ahí, ¿qué puedes comercializar? Pues pre-ventas, inversionistas, puedes levantar inversión privada, puedes levantar pre-venta, puedes levantar de muchas formas el capital y es otro de los clientes que puedes tener. Ahora, ya se empiezan a dar cuenta cuando me preguntan, Alonso, es que no conozco a mi cliente ideal. ¿Cuál de todos? O sea, literalmente, ¿cuál de todos los clientes ideales que vas a llegar a tener es el que no conoces? Porque si te estás casando solamente con compradores y vendedores, estamos dejando de lado todo esto. Ahora, si eres un profesional de servicios, también puedes vender consultorías. ¿Cómo? Así como lo estoy haciendo yo. Ahorita yo les estoy dando una masterclass que al final no hay un lanzamiento de algún curso. Esto es simple y sencillamente por amor al arte, pero yo podría hacerlo. O sea, yo podría al finalizar lanzarles algún curso o alguna formación y estaría monetizando también de otra manera dentro del mismo nicho. ¿Cuántos de ustedes están dejando de lado también esta parte? Pueden vender talleres, mentorías, cursos, todo tipo de cosas que hagan valer su conocimiento a través de otros profesionales inmobiliarios, otros profesionales de arquitectura, ingenieros civiles, todo lo que tiene que ver con su área de expertise la pueden monetizar también de esta forma. Y por último, pueden monetizar en productos. Escribir un libro, infoproductos, documentos como contratos, todo esto también lo pueden comercializar en caso de que sean expertos en este tema. ¿Se dan una idea de todos los clientes que podemos llegar a tener? Son muchos. Literalmente son muchos. ¿Por qué no nos casamos solamente con uno o dos? Ahora, ¿cómo vamos a descubrir esos clientes? Está choteadísimo el tema del buyer persona, del arquetipo de cliente, del avatar que tienes que tener, pero tenemos que pasar por ahí, chavos, porque la mayoría no sabe cómo descubrirlo. Entonces, ya identificaste a todos los que le puedes vender. Ahora sí, vamos a adentrarnos a quién es realmente a la persona que le vas a vender. Es que de esto nace una estrategia digital. ¿Cuál es el nombre de tu película? Ponle la que tú quieras. Yo le voy a poner flipping y ahorita vamos a ver esto lleno. ¿Cuál es el personaje? ¿Es hombre o mujer? ¿O son dos? Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros hemos hecho campañas publicitarias de compra, de buscar compradores, hemos segmentado solamente mujeres por el tema de la decisión final que tienen al comprar un inmueble. Para que se den una idea de la potencia que puede tener solamente segmentar este tipo de audiencias, que hemos convertido mejor con esas que cuando segmentamos ambos sexos. Entonces, tú pregúntate, ¿esta persona a la que le voy a vender es hombre, es mujer? Y si es así, ¿cuál es su rango de edad? Aproximadamente. Ahorita esto yo se los puse lleno en un ejemplo para que tengan una idea más clara. Y sobre todo, ¿qué dolor tiene? ¿Qué problema le vas a solucionar? Pregúntatelo, respóndelo. Si ustedes tienen el workbook, el cuadernillo de trabajo, esto viene ahí para que ustedes lo puedan llenar y puedan hacer este ejercicio cuantas veces quieran con sus clientes compradores, con sus clientes vendedores, con sus inversionistas y con todo lo que acabamos de ver. Ahora, ¿cuál es la ubicación? ¿Vas a vender nacional? ¿Tu producto se puede comercializar en todo México, en América Latina, solamente de manera local, en tu ciudad, en tu municipio? ¿Cómo lo vas a diagnosticar? Todo esto va a juntar una lista de características que vamos a ver más adelante. Y sobre todo, haz una lista ahorita de 3 contenidos que le puedan servir a esa audiencia. Y ahí les va. Ejemplo real. El nombre de mi película, pues, es hacer flipping. ¿OK? Mi personaje puede ser hombre y mujer y nuestro cliente ideal en el tema de flipping, pues, va de 25 a 45 años. ¿Qué dolor tiene? Una vivienda en mal estado, una hipoteca que ya no quiere y falta de recursos. Enlista 3 ideas que puedan solucionar este dolor de tu cliente mediante un contenido de valor, no de venta. ¿Qué hago si yo no puedo pagar mi crédito Infonavit o mi hipoteca? 3 tipos de, 3 tips para vender tu casa más rápido. Los beneficios de la nueva reforma de Infonavit. Todo esto le va a servir a mi cliente y va a conectar en automático que ya vamos a ver después el viaje del cliente. Pero lo que quiero que vean es que todo esto que yo les estoy mencionando se va a empezar a unir. Todos estos siglos se van a unir. Entonces es importante que lo vayan resolviendo. ¿Cuál es el lobby? Torreón, Coahuila, Gómez, Palacio, Durango y Monterrey, que es al norte de México. Para aquellos que no son de México, tengan más o menos una idea. Son dos ciudades distintas. Y ahí es donde estamos operando. Este es mi cliente ideal y esta es la forma en la que yo descubrí que podía llegar a ellos. Y sus datos demográficos principales. Porque acuérdense que hay tres formas de poder segmentar. Intereses, datos demográficos y comportamientos. Que son las tres cosas que te permiten segmentar las plataformas sociales. Ahora, una vez que tuvimos todo esto, vamos a hacer una biblioteca de intereses. ¿Ya detectaste cuál es tu cliente? Uno de tus clientes, de los muchos clientes que puedes tener, un tipo de cliente. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es una biblioteca de intereses literalmente. ¿Y a qué me refiero? A que esa persona de mi película, de flipping, ¿qué lugares visita? ¿Qué revistas lee? ¿Qué programas de televisión? ¿Cuáles son los competidores que tengo en la zona? Todo eso lo vamos a tener que detallar. ¿Sí? Porque una vez que lo descubres, tienes que hacer una biblioteca enorme. ¿Por qué? Porque eso se va a traducir después a poderlo plasmar en una segmentación dentro de Facebook Ads, dentro de Instagram Ads, dentro de Google Ads o dentro de la plataforma que te permita llegar a una segmentación en específico. Tienes que tener una lista enorme. ¿Por qué? Porque de lo contrario, lo que vas a hacer es que vas a tener dos intereses. Vas a hacer una campaña, se te va a acabar la audiencia, esa campaña tarde que temprano caducará y ya no vas a tener ideas. Entonces, anótate 20 o 30 intereses para que tengas, para poder segmentar a lo largo del tiempo y cada vez tengas más y tengas más. Aparte que no todos van a funcionar, estamos de acuerdo. Las plataformas sociales son mucho prueba y error. Entonces, una vez que detectaste todo esto que ya les mencioné, lo primerito es hacer su biblioteca de intereses. Estas se las vamos a compartir, este framework de segmentación, para que lo tengan y puedan empezar a llenar todo esto que les estoy mencionando. Ahora, el contenido. Ya saben a quién le van a vender. Ahora, pues, ¿cómo lo voy a persuadir? ¿Qué voy a hacer? Ahí les va. Todos iniciamos así, señores. Hay gente que a mí me dice, pues, no tengo seguidores. ¿Quién me va a ver? ¿Cómo le voy a hacer? Pues, así estaba yo, miren. Cero seguidores, cero publicaciones y cero seguidos. Así empezamos todas las cuentas, señores. Y ahorita, pues, actualmente no tengo una audiencia de millones, pero sí tengo, creo, una audiencia que cada vez se fideliza más, que muchos de ustedes incluso vienen de Instagram porque son seguidores míos, porque son personas que me han mandado algún mensaje por Instagram y porque sé que el contenido que comparto les aporta. ¿Cómo pasar de cero seguidores a empezar a crear una comunidad? Hay tres formas. Y aquí las vamos a ver a continuación. La primera es la viralidad. ¿Dónde hay viralidad actualmente, señores? Reels, TikTok y videos cortos en Facebook. ¿Y a qué me refiero con viralidad? Con piezas de contenido que salen de tu radio de seguidores. Y si tienes cero seguidores, pues, evidentemente, si tú creas un TikTok o un reels, por lo menos tendrás algunas reproducciones. Te lo firmo, aunque tengas un seguidor. De hecho, es más fácil salir de tu radio de seguidores cuando tienes poca audiencia que cuando tienes mucha. Imagínate una persona que tiene un millón de seguidores que haga un reel, pues, es muy difícil que sobrepase ese millón. Y, sin embargo, hay creadores de contenido que son muy buenos creando viralidad y hacen esto de salir de su radio de seguidores aún teniendo audiencias millonarias, de millones de seguidores. Entonces, aquí es donde está la viralidad. Reels, que es el que están viendo del lado izquierdo. TikTok, que también me ha hecho viral en TikTok en ya varios, varios videos. Y videos cortos. Facebook está reviviendo, señores. Quien piense que Facebook está muerto, cuidado. Está reviviendo y está teniendo mucho alcance a través de videos cortos y de Reels. Ya les aparece la plataforma, de hecho. Para todos aquellos que todavía no tienen su fan, page y que no saben dónde se suben estos videos en Facebook, aquí del lado izquierdo, en la parte de abajo les aparece, miren. Crear publicación y ahí hay una opción que dice Reels. Eso es en Facebook, no en Instagram. Esa opción que dice Reels es la que les va a permitir subir videos cortos, que a la larga pueden viralizarse. Ahorita, actualmente, ya casi todas mis páginas tienen esa opción. Ahorita métanse. Chequense ahí en su Facebook. Métanse a su celular, abran su Facebook. Si es que ya tienen fan page. Si no tienen fan page, hay que crear una. Y eso es muy simple. Pues ahí les va a aparecer la opción de crear página en caso de que todavía no la tengan. No se limiten, chavos. Si no tienen logotipo, si no tienen nombre, empiecen con su marca personal. Algo muy sencillo. Al pasar el tiempo lo irán sofisticando y lo van haciendo más complejo y más profesional. Pero al inicio todos empezamos igual. Entonces, lo que yo les puedo recomendar es que suban videos cortos, que es donde pueden salir de su radio de seguidores. No importa si es Reels, si es TikTok o si es videos cortos en Facebook. Chequen a ver si tienen la opción habilitada en Facebook, que si ya la tienen, aprovechenla. Porque ahí se van a ahorrar un dineral de tener que pautar seguidores gracias al contenido, al alcance orgánico que le están dando esta plataforma. ¿De qué otra manera puedo llegar a seguidores o puede seguirme gente, salir de mi radio? Si tienes 10 seguidores, ¿cómo sales de tu radio si es que no estás viralizándote? Bueno, pues, con la metodología de visibilidad infinita. Esta es una metodología de Vilma Núñez que a mí me encanta. Tanto el contenido de Vilma como la metodología, que básicamente es aquel video que tuvo buen resultado. Es decir, por ejemplo, les puse este que aparece en medio, que tiene un alcance como de 49 mil, algo así, reproducciones en mi Instagram. Bueno, pues, ese contenido lo pauto. La traducción es muy simple. Si ya funcionó de manera orgánica, si le metes publicidad, muy seguramente va a funcionar llevándolo a la audiencia adecuada. Entonces, es importantísimo que identifiquen aquellas piezas de contenido que mejor reaccionen. No importa si es una infografía, no importa si es una fotografía suya, no importa si es un reel. Obviamente los reels no se pueden pautar ahorita. Lo que pueden hacer es, ese reel, hacerlo un video directamente en Instagram que sí los permita pautar, porque los videos cortos no se pueden pautar actualmente. Entonces, una vez identificado esos contenidos que mejor funcionaron, lo que van a hacer es meterles un poquito de pago, de publicidad y salir de su radio de seguidores. En automático yo les puedo asegurar que van a subir. O sea, en automático los van a empezar a seguir. Por ahí les agregué alguna otra como colaboraciones y los giveaway, pero yo los giveaway la verdad es que no me gustan tanto porque traen mucha audiencia entrecomillada basura, o es decir, que no es mi cliente, que muchas ocasiones solamente me sigue por el tema del regalo que estoy dando. Entonces, está ahí la opción, sí. Yo lo veo mucho con personas del fitness. Veo que hacen mucho giveaway, que suben y suben seguidores de manera descomunal, pero porque regalan muchas cosas y ya tienen audiencias muy grandes. Hacer colaboraciones con marcas, tal cual yo lo estoy haciendo, o con colegas, como lo estoy haciendo yo ahorita con Lore. Creo que es una opción muy buena y que también te puede llegar a subir seguidores. Si puedes darles, Lore, una idea de toda la audiencia que has seguido gracias a colaboraciones, ¿qué les podrías decir? Ya, perdón, es que hasta apagué la cámara. Digo, perdón, sí, la cámara y la luz. No, pues la verdad es que las colaboraciones creo que es de las mejores estrategias que se pueden hacer, no solamente para ganar seguidores, ¿no? Porque a veces pensamos que tener muchos seguidores es ya el resultado final, porque hay gente que tiene muchos seguidores y es igual equivalente a ser rico en Monopoly. ¿Cómo estás transformando eso? Y creo que el hacer este tipo de colaboraciones trasciende a un plano real. O sea, ya no solamente digital y que gente de Alonso pueda verme a mí, sino que tú y yo ya tenemos una relación y así he creado otras relaciones con otras personas que al final del día ya pueden trascender. Ya es una persona en la que estás confiando. Y creo que eso es para mí lo más valioso, que por supuesto los seguidores ayudan cuando la otra persona tiene una buena comunidad. También he tenido oportunidades de tener colaboraciones con gente, con público muy grande y dices, está bien raro porque a nadie le interesó, ¿no? Entonces dices, híjole, o sea, o su segmento está comprado o su segmento llegó por un giveaway y es cuando te das cuenta de que a la gente no le interesa lo que está aportando. O porque haces, me pasó también con una colaboración de una cuenta que a mí me gusta mucho que se llama Emprende Bonito, que su segmento es completamente distinto al mío. O sea, a ella le siguen muchas mujeres, muchas emprendedoras de otro tipo de negocios y mi contenido no les interesó. Entonces, solo tendría cuidado en eso, pero creo que eso da valor. Excelente, Lore. Y qué bueno que lo mencionó, Lore, porque, chavos, hay estrategias de posicionamiento. O sea, hay colaboraciones que tú buscas, pero no precisamente te van a subir una audiencia, sino te van a posicionar. Les voy a poner un ejemplo. Hace unos días a mí me buscó la revista Players de Torreón para hacerme una nota sobre Ubicantón y sobre el tema que nosotros hacemos. Yo sé de entrada que el público que Players maneja es muy de nicho de empresarios. Entonces, yo sabía que no me iba a funcionar mucho el tema de una colaboración para llegar a personas que quieran vender sus casas, Infonavit, porque nuestro segmento es muy interés social, pero sabía que el aparecer en esa revista me iba a posicionar mucho en la ciudad y también me iba a dar cierto posicionamiento en redes, porque la revista Players, por lo menos en ciertas zonas del país, es reconocida. Entonces, esa colaboración, o no todas las colaboraciones, por ejemplo, son con la intención de subir seguidores y eso tú lo tienes que identificar. Ejemplo, yo tengo colaboraciones con Vilma Núñez, por ejemplo. Hicimos un capítulo de podcast y Vilma es una persona que enseña marketing, pero yo sé el posicionamiento que tiene Vilma y la posibilidad de que si yo hace una colaboración con ella, pues en automático me vieran como un referente, ¿saben? Entonces, identifiquen si la colaboración que van a hacer los puede ayudar a posicionar, a crear comunidad o literalmente no les va a aportar nada. Eso ya ustedes lo van a diagnosticar y lo pueden empezar a diagnosticar. ¿Cómo? Pues viendo, como bien lo menciona Lore, lo importante o lo que yo realmente valoro en una comunidad o en un influencer, en un creador de contenido, no importa si es inmobiliario o de cualquier tipo, es el engagement que tiene. Literalmente hay cuentas, como bien lo dice Lore, de 20,000 seguidores, que si te metes tiene una interacción brutal y cuentas de 150, 200,000 seguidores que te metes y tienen dos comentarios, un comentario. Y tú, pues, dudas, ¿no? Hasta puedes decir esto a lo mejor es falso. O sea, literal, los seguidores no sirven de nada si tú no los logras no solo fidelizar para después vender tus productos, sino literalmente aportarles algo de valor. Así como esto que estamos haciendo. O sea, yo sé que esto les va a servir y que seguramente ustedes pueden entrar a otra masterclass que yo dé acerca de algún tema porque saben que, pues, de entrada, de manera genuina, yo estoy intentando aportar algo con ustedes. Listo. Esta es otra forma de seguir seguidores. La metodología visibilidad infinita. Acuérdense, pautar aquellos contenidos que funcionaron orgánicos. Para aquellos que no estén muy identificados con el término, orgánicos quiere decir que funcionaron sin que metieras pago. O sea, que tú tienes 20 seguidores, subiste un contenido y recibiste 15 likes. Pues, obviamente, es un contenido que funciona muy bien porque tu audiencia es de 20. Entonces, este tipo de contenido lo pautamos y salimos de nuestro radio. Aquí pueden hacer campañas de alcance, campañas de tráfico y campañas de tal cual, así como viene interacción. Eso normalmente genera mucho seguidor. Va. Contenido primario y secundario. ¿A qué me refiero con esto, chavos? Ahí les va. Yo cometí un error cuando empecé a crear contenido. Y uno de los errores más grandes que cometí es hablar todo lo que sabía en una clase. O sea, fue una tontada, o sea, una tontería que yo hice. ¿Por qué? Porque eso que yo hablé en 2 horas pude haber hecho un mes de calendario de contenido. Y eso es algo que no vayan a cometer. O sea, no vayan a hacer ese error. Si ustedes inician a crear contenido, no se despapallen hablando en un video de todo lo que saben. Ese video lo pueden hacer 20 piezas de contenido a lo largo de todo el mes. Ese video lo pueden hacer muchísimos formatos. Podcast, lo pueden hacer video, lo pueden hacer alguna infografía. De eso pueden multiplicar muchos contenidos. Y uno de los errores más grandes que yo cometí es que mi contenido primario lo empecé a hablar en clases donde decía absolutamente todo. ¿Cuál es el contenido primario? El contenido primario es aquel en el que ustedes son expertos. Aquel contenido en el que ustedes se sienten como peces en el agua. En mi tema, pues, obviamente, es bienes raíces, inversiones y esto que estoy hablando, el tema de marketing. Yo me siento cómodo hablando de esto porque sé que domino muchos temas de marketing, porque sé que domino muchos temas de bienes raíces y de inversiones en general. Tu contenido estrella, que es el primario, no puedes hablarlo siempre. Tienes que agregar un contenido secundario. ¿Y a qué me refiero? Desarrollo personal en mi ejemplo. Desarrollo personal, tips y hacks personales, detrás de cámara. Todo esto va a complementar que tú mañana digas, oye, ya se me acabaron las ideas, pues, ya dije todo lo que sabía. Tienes que tener un contenido secundario y un contenido primario. Ambos se van a calendarizar para hacer un calendario de contenido que vamos a ver un poquito más adelante. Pero es de suma importancia que tengas claro que tienes que tener dos tipos de contenido. Y esos dos tipos de contenido se pueden partir de muchas formas. Aquí en el secundario yo pongo solamente desarrollo personal, tips y hacks personales detrás de cámaras. Pero puedo agregar muchas cosas, recomendaciones de libros, recomendaciones de podcast. No sé, hay influencers lifestyle que literalmente te muestran toda su vida. Y digo, pues, si te sientes cómodo haciéndolo, ese también es tu contenido secundario. Hay muchos, muchos que ustedes pueden tomar de ejemplo. Gus Marcos, por ejemplo, el mismo Brando. Son personas que te muestran mucho de su vida personal, pero mucho depende también si tú te sientes cómodo haciendo esto. Entonces, este es el tipo de contenido secundario que vas a complementar con lo que eres experto. ¿OK? Siempre. No importa si eres una marca comercial, te pongo el ejemplo, en Ubicantón, pues, obviamente, nuestra fuerte es hablar de temas Infonavit, de temas de compra y venta de vivienda, tips inmobiliarios, pero de pronto metemos contenidos de otros nichos. ¿Por qué? Porque son contenidos secundarios y no siempre te va a dar la idea para que tú estés generando contenido primario, porque en algún momento te vas a sentir en sequía y eso nos pasa a todos. En algún momento vas a decir, ¿de ahora qué digo? Pero al momento de empezar a investigar más creadores, más competencia, incluso salir del nicho en el que estás, a mí me gustó mucho seguir cuentas que tienen community managers muy buenos, como Netflix, como librerías Gandhi, como Jabón Sote. Todo ese tipo de cuentas hacen contenido muy creativo y a mí me gusta mucho porque en ocasiones sí tomo mucha idea de ahí para después plasmarla en Ubicantón para poder seguir creando contenido. Entonces, esto es contenido primario y secundario. ¿Qué tipos de contenido puedes generar? Esta es otra plantilla que les vamos a regalar, pues, mucho tipo de contenido. Incluso del lado derecho les dejo el link para que ustedes vean el ejemplo real de cómo lo hicimos en Ubicantón. Esto es Ubicantón. Crear anuncios que muchos buscan, algún sabías qué, trozos de alguna conferencia, contenidos temáticos por algún día festivo, compartir tus gadgets tecnológicos en caso de que tengas algún filtro o algo así, tus GIFs, datos estadísticos, tus podcasts, videos de YouTube, todo este tema para que ustedes puedan y no tengan excusa de cómo empezar a crear contenido. Aquí se los dejamos. Y del lado derecho, a los que tengan el enlace, pueden meterse para que vean cómo lo hicimos y la reacción que tuvo la pieza, ¿no? Y ahí ustedes se pueden empezar a una idea. Ahora, plataformas y hacks para que ustedes puedan empezar a crear contenido. Estas son plataformas que ustedes los van a ayudar. Voy a salir un poquito de la presentación para enseñárselos así tal cual. Unsword de public. Aquí les dejé el enlace en la presentación para que se puedan meter. Unsword de public, básicamente lo que es, es una plataforma que te liga qué es lo que más se busca con ciertas palabras. De hecho, creo que está por aquí. Es este. Esta es la página de Unsword de public. Ponen su país, ponen el idioma y yo aquí, por ejemplo, voy a poner Infonavit. Voy a ponerle buscar y qué va a ser Unsword de public. En automático, me va a empezar a decir Alonso, lo que más se busca con cómo, con por qué, con cuándo es esto. En Google, en Bing, en Yahoo, que son los buscadores más importantes a nivel mundial. Ahí se van a abrir como unas ramitas, como un mapa mental, por así decirlo. Nada más que creo que sigue cargando. Pero básicamente lo que les va a aparecer es qué es lo que se busca con por qué. Por qué Infonavit cambió su reforma. Por qué Infonavit pide 1,080 puntos, etc. Ahí les van a aparecer todo este tipo de contenidos. ¿Y en qué les va a servir a ustedes? Pues en saber qué es lo que se está buscando y eso llevarlo a ser piezas de contenido para poder empezar a crear su primera estrategia digital. Aquí lo ven. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Son? ¿Cómo? ¿Y qué? Infonavit. ¿Qué son? ¿Qué significa Infonavit? Eso quiere decir que la gente lo busca. Pues por más básica que parezca la pregunta, lo puedes poner como una pieza de contenido. ¿Qué es Infonavit? ¿Son deducibles los gastos de Infonavit, etc.? Todo eso viene aquí. Y esta plataforma tú puedes poner la palabra que tú quieras. Aquí yo pongo Infonavit, pero si te dedicas a la arquitectura, ponle ahí, no sé, anteproyecto. Y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que se busca durante el proyecto, qué es lo que se busca compra-venta, etc. Y ya de ahí tú empiezas a curar contenido para que puedas empezar a crear tu calendario. Ahora, la segunda es Uber Suggest. Esta no la tengo abierta, pero es muy similar a Unsworth de Public. Ahí la pueden ustedes también buscar. Aquí también les dejé el link. Google Trends, que básicamente creo que muchos ya la conocen. Te dice, también pones una palabra clave y te liga las tendencias y lo que más se está buscando con esa palabra clave para que tú después lo puedas hacer contenido. Y Google Alerts, que este a mí me gusta muchísimo y es de los que utilizo, que es este. Las alertas de Google, básicamente lo que tú haces aquí es poner una palabra clave. Y cuando en algún punto de México, del mundo, se cree un blog o alguna noticia con esa palabra clave, te va a llegar al correo. Ejemplo, otra vez, yo pongo Infonavit y cuando alguien, algún blog de México, publica algo de Infonavit, a mí me llega. Y si es relevante, pues, ¿qué creen? Yo lo convierto en una pieza de contenido para Ubicantown. Entonces, esto es muy importante para que tengan una idea de cómo empezar a crear cada vez mejores piezas de contenido y que no solamente estén repitiendo lo mismo y tengan más ideas para poder seguir creando. Entonces, estas son las plataformas que yo les recomiendo. Hay muchas, o sea, yo utilizo muchísimas, pero tampoco puedo llenar aquí todo. Aquí les dejo las que, a mi criterio, creo que son muy buenas. Y en caso de que las quieran investigar, van a estar aquí en la presentación. Luego, hay muchas personas que me dijeron, Alonso, no tengo tiempo. ¿Qué hago? Yo no tengo tiempo. Yo soy empresario. Pues, yo también, señores. Yo no vivo de redes. Esa es la verdad. Empecé a monetizar mis redes dos años después de haber empezado, que fue con el curso que lancé con Brando hace tres meses. Esa fue mi primera monetización real de mi marca personal en redes. Entonces, ustedes pueden dar una idea que yo literalmente, pues, no vivo de redes. Yo vivo de la empresa Ubicantown, que es donde nos dedicamos a remodelar y vender. Yo sé que, como yo, pues, muchos de ustedes también no viven de redes. ¿Y cómo le haces, Alonso, si no vives de redes para tener tiempo? Lo primero es que la creación de contenido ya debes de contemplarla como parte de tu trabajo. Por más exagerado que parezca, así es, señores. Tienes que dedicarle ciertas horas al mes. No de manera desorganizada ni aleatoria, sino decir, OK, yo hoy, 30 de septiembre, me voy a poner a grabar TikToks y Reels y videos cortos de Facebook. Que, pues, básicamente ese video lo puedes subir a todas las plataformas porque son del mismo formato. ¿Y a qué voy? A que tienes que tener ciertos días específicos para sentarte, investigar contenidos, pasarlos y empezar a editarlos. Porque, de lo contrario, si yo hoy se me ocurre subir un video y mañana otro y mañana otro, pues, obviamente me voy a empezar a consumir mucho tiempo del día. En la edición, en todo lo que tiene que ver con la creación del contenido, en la pieza. Entonces, no va a tener sentido. Va a ser algo muy complicado. Y ahí sí van a empezar a decir, Alonso, pues, no tengo tiempo. Todos los videos que ustedes ven, que yo tengo en Instagram o que ven en Ubicantón, los nuevos posts, están programados ya con cierto calendario. Es decir, hay plataformas como estas que ustedes están viendo del lado derecho. Creator Studio, que es la plataforma de Facebook. Y HubSpot. Hay muchas más, pero solamente les deje estas dos, que creo que son las más importantes, donde ustedes pueden programar el contenido. Sí, es decir, yo creo 10 posts y esos 10 posts se van a distribuir cada 3 días a lo largo del mes. Y se olvidan. Ya se olvidan. Solamente tienen que estar checando cómo va el contenido, cuáles funcionaron mejor. Y 5 días antes de fin de mes, vuelven a repetir el ejercicio para que tengan su nuevo calendario. ¿Me explico? Yo, personalmente, lo que hago es, hoy voy a grabar 20 videos de Reels y 20 videos de TikTok. Entonces, me agarro a lo mejor 2 o 3 horas, que sí sé que se me van a consumir, pero yo sé, señores, el poder que tiene la influencia de una persona que cada vez tiene más peso en redes sociales. Hay desarrolladores que venden edificios con un swipe pop. Para que se den una idea, ¿ustedes creen que no ven la creación de contenido como parte de su trabajo? Claro que la ven como parte de su trabajo. O sea, ellos ya ven como, lunes tengo que crear contenido. Literalmente, así es como ya tenemos que empezar a verlo, si es que quieren levantar capital y si es que quieren empezar a dedicarse a este tema. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo bien sencillo, que no tiene nada que ver con la masterclass, para que se den una idea de la potencia que tiene esto. 70, no, 75% de la inversión que levantamos en Ubicantón llega a través de Alonso Arteaga y no de Ubicantón. A ese grado se los pongo. Es decir, la mayoría de la gente invierte, no en Ubicantón, invierte con Alonso y eso lo genera lo que ustedes están ahorita aquí viendo. Pues, me están viendo por qué. Pues, porque tal vez les genere confianza, me siguen en redes, etcétera. Eso ustedes lo pueden también generar en su audiencia o en la persona cliente ideal que ya vimos, al que ustedes pueden llegar. Entonces, pueden programar, pueden automatizar el contenido y lo ideal es que le dediquen por lo menos algunas horas por mes a empezar a crear. No importa si al principio te sale mucho, te tienes que grabar 10 veces, no tiene los mejores diseños. Eso también me pasó a mí. Vayan a mis historias de Instagram, a mi perfil de Instagram y al finalizar van a ver diseños horribles. Que yo no borro porque, pues, ahí están. O sea, es parte de mi historia y es parte del camino que he recorrido. Ahora, 4 elementos para crear tu estrategia digital. Aquí ya se simplificó todo, señores. Número 1, el mensaje. Un mensaje de venta, beneficios de tu producto, contenido educativo, contenido demostrativo. Es decir, algún testimonio o algún tutorial. Ese es el mensaje. Tú decides qué mensaje quieres lanzar. Una vez que identificas qué mensaje vas a lanzar, tienes que identificar a quién. A quién le vas a vender. A quién le vas a lanzar ese mensaje. ¿Recuerdan al principio cómo les dije que se iban a unir estos hilos? Bueno, pues, esos clientes que ya identificaron, que si son mentorías, que si son clientes finales, que si son inversionistas, ya tienen su mensaje. Ya saben que es un contenido educativo que le van a lanzar a un inversionista. Bueno, pues, aquí está. Ahora, el siguiente paso es la persona. ¿Quién le vas a vender? ¿Qué le gusta? ¿Qué problema tiene? ¿Cuál es la solución que le vas a ofrecer? Y una vez que identificas a la persona, ¿a través de qué vas a llegar a él? ¿Cuál es tu canal? Vas a llegar a través de medios tradicionales como radio, televisión, periódico, flyers, que si los recomiendo, me han preguntado. Me llegó por ahí una pregunta el día de hoy. Y la realidad es que yo no los descarto. Y sobre todo en el tema inmobiliario, por ejemplo, el tema de lonas y todo este tipo de cosas que siguen siendo muy tradicionales, pero tienen todavía cierto grado de efectividad. Pero no podemos depender ya de medios tradicionales. Esta es una publicidad omnicanal. Es decir, a través de varios canales. A través de varias formas nos tienen que conocer. Y mientras más canales de salida tengas, más posibilidades tendrás de captar y de vender propiedades, inversionistas, mentorías, cursos, productos, lo que vendas. Entonces, una vez que identificaste la persona, vas a identificar el canal de salida por el cual te vas a comunicar con ellos. Canales orgánicos, puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser Twitter, puede ser LinkedIn, pueden ser todas las redes sociales que existen actualmente, TikTok, etc. Y canales pagados como Facebook Ads, Google Ads, portales inmobiliarios y canales que requieren pauta para poderte llegar a los ojos de la audiencia final. Recuerden que cada vez hay más gente pautando, chavos. Entonces, básicamente las redes sociales se volvieron una plataforma de subasta de gente peleando por la atención de un cliente. Y ustedes tienen que diferenciarse a través de buenos contenidos y a través de credibilidad, de testimonios, de contenido educativo, de contenido demostrativo, de todo lo que están viendo aquí. Y después que ya identificaste el canal, tienes que ver el momento. Muchas personas no venden porque lo hacen en un momento equivocado. A ver, no todos los productos requieren calentar al cliente como lo vamos a ver a continuación. Pero sí requieren en la mayoría de las ocasiones el proceso. O sea, yo sé que hay problemas muy profundos en un cliente que al ver un anuncio de venta va a conectar. Sí, sí va a pasar. Porque a mí me ha pasado, sobre todo en el producto que comercializamos nosotros. No es necesario persuadir al cliente de tanta forma. O sea, viendo un anuncio directo de ya no quieres tu crédito Infonavit, pues la gente se identifica tanto con el dolor que no es necesario calentarlos tanto. Pero en un proceso que no es ese, que no es ese producto, la mayoría de las ocasiones, pues es como si yo conozco ahorita a una chica y le pido matrimonio el primer día que la conozco, ¿no? Pues posiblemente me va a decir que no. ¿Por qué? Porque tienes que llevar un proceso. Y eso es muy importante. A veces vendemos en el momento equivocado. Y para eso, este es el viaje del cliente. Es decir, hay una etapa de atracción, hay una etapa de conexión y hay una etapa de conversión. La etapa de atracción es cómo te conocen, cómo te das a descubrir. Muchos de ustedes seguramente habrán llegado a mí a través de alguna colaboración, porque me vieron con alguna otra persona. A lo mejor les apareció en publicidad. A lo mejor conocen a Lore también por alguna colaboración, porque apareció algún anuncio de Lore, porque la vio en alguna conferencia. ¿Cómo te conoce el cliente? Esa es la etapa de atracción. ¿Cómo vas a llegar? ¿Cómo te vas a dar a conocer? La situación del cliente, hay varios tipos de clientes, chavos. Hay clientes que son conscientes del problema que tienen. Hay gente que no es consciente, pero si tú se lo recuerdas con alguna pieza de contenido, va a pasar a ser consciente. Y hay gente que está buscando el producto. Hay 3 tipos de clientes que son esos, básicamente. Y tú tienes que identificar a los 3 tipos de clientes para, en la etapa de atracción, a través de copies de textos, ir directamente con palabras directas al cliente que sabes, que ya sabe cuál es su problema. Ahorita vamos a ver ejemplos, pero es importante que ustedes diagnostiquen esto. La mentalidad puede tener miedo, puede tener presión, ansiedad y la necesidad de tener una solución, esperanza. ¿Qué tipo de contenidos le puedes hacer al cliente en la etapa de atracción? Contenidos fáciles de consumir, cortos, videos, historias, posts, en la etapa de atracción. Luego viene la etapa de conexión. ¿Cuál es cuando el cliente empieza a interactuar con tu contenido? Cuando ya vio a esta persona que no quiere su crédito Infonavit una pieza de contenido nuestra de cómo liberarte de tu crédito. Bueno, pues entonces ya interactuó, ya le dio like, ya comentó, ya nos envió un mensaje. Entonces ya hay una conexión entre cliente y persona y empresa o marca personal. Ahí es cuando viene la captación de leads. Páginas de aterrizaje, formularios a través de alguna página web, mensajes directos por Instagram, formularios de Facebook, diferentes formas en las que tú puedes empezar a captar leads. Aquí, ¿qué tipo de contenido le podemos hacer a los clientes que están en la etapa de conexión? Igual, contenidos muy detallados porque ya sabes que se interesaron por tu producto. Tiene que ser un contenido muy específico. Ya tiene que ser, a ver, ¿ya viste mi primer video? Ahora te voy a enseñar este, donde todavía te hablo un poquito más a profundidad, pero ya con la intención de generar alguna cita, de tener tu teléfono, de tener tu correo. Aquí, en esta etapa de conexión, tiene que ser muy específico tu video y pueden ser videos más largos. ¿Por qué? Porque el cliente ya te conoce. En el primero, lo que queremos es ganchar su atención. En el segundo, ya te conoce. A lo mejor puedes darle un poquito más de seguimiento y de contenidos más prolongados, webinars, tutoriales, etc. Y luego viene la etapa de conversión, que es cuando ya vendes el producto. En la etapa de conversión, en este viaje que llevas, el cliente ya llega muy caliente a la etapa de conversión y de esa forma, pues, es más sencillo que venda. ¿Por qué? Porque es lo que yo les mencionaba con el ejemplo de la chica. Hay que llevar un proceso, hay que llevar un canal, un viaje, para que el cliente llegue a comprar al finalizar todo este proceso que ya vimos. ¿Ok? Entonces, este es el viaje del cliente y aquí les puse un ejemplo. Y esta plantilla que también van a tener, acuérdense a todos que nos etiqueten en la historia. Ejemplo real, ¿cuál es el problema de un inversionista? Pues, que no sabe dónde meter su dinero. ¿Cuál es la solución? Pues, invertir en una preventa inmobiliaria, que es el producto que yo le voy a ofrecer. ¿Qué contenido le voy a generar para traerlo? Acuérdense, esta es la etapa de donde no te conocen, de la conexión. Pues, voy a hacer un video explicando los beneficios de invertir en una preventa. Y luego, ¿cuál va a ser mi lead management? O sea, ¿cuál va a ser ese lead? Eso que yo le voy a ofrecer a cambio de sus datos, a cambio de su atención. Puede ser una asesoría gratuita, puede ser un e-book, puede ser un webinar, algo para que el cliente deje sus datos y pase a la siguiente etapa, que es la etapa de conexión. Bueno, ¿qué le vas a comercializar? En este caso, yo puse un departamento. Y, ¿cuáles son los beneficios de tu producto? Tienes que conocer tu producto, obviamente, al 100. Aquí yo puse, pues, mi departamento ofrece un cap rate del 16% anual, que está a lo mejor por encima de la competencia, etcétera. Y, ¿cuál es tu estrategia de venta que sea muy específica? Aquí, pues, obviamente, los que conocemos del sector inmobiliario sabemos que invertir en preventas, pues, trae un porcentaje de entrada de descuento por invertir en etapa temprana, ¿no? Este es un ejemplo real de tu primera estrategia digital. Espero que les haya servido todo este contenido, chavos. Literalmente lo creé pensando en que muchos de ustedes son inmobiliarios y les puede servir. Lore, si tiene la gente dudas, comentarios, algo que nos quieran agregar. Me encantó, Alonso. Antes que nada, agradecerte que te hayas tomado el tiempo de compartir esto con nosotros. Me encantó. Quise intervenir después, pero ya no te quise interrumpir. Pero algo que también quería aportar a lo que mencionabas de las colaboraciones cuando me preguntaste, es que también hay gente que tiene pocos seguidores en redes, pero tiene mucha credibilidad en la vida real. Hay muchas figuras públicas que no le han entrado tanto a las redes sociales y que su opinión y su imagen vale muchísimo. Entonces, también ese tipo de colaboraciones valen mucho la pena. Y lo mismo viceversa. Es decir, hay mucha gente con muchos seguidores en redes y poca credibilidad en la vida real. Entonces, tener nada más cuidado en eso, porque hay gente que infla mucho, pero no aporta realmente. Fuera de eso, pues te voy a leer las preguntas que nos vayan poniendo. Yo las tengo aquí. Emanuel dice, Alonso, buenas noches, ¿cómo estás? Yo tengo una fanpage, pero me cuesta trabajo descubrir qué tipo de intereses tiene el público al que me voy a dirigir. Hago flipping. ¿Qué me recomiendas implementar? Es que, miren, mucho va por el tema que les comentaba hace un momento. Primero, dividamos los clientes que tenemos, chavos. No es lo mismo venderle a un comprador que venderle a un vendedor. O sea, intentar captar a alguien que quiera traer su casa para vender conmigo que a una persona que quiera comprar esa casa. ¿Por qué? Porque el segmento puede variar. Hace unos momentos yo les mencioné, había personas a las cuales nosotros llegábamos que eran puro sexo femenino porque sabíamos mentalmente el peso que tiene la decisión del sexo femenino en la compra de una vivienda. Sin embargo, podría yo hacer una campaña para los dos. Entonces, ustedes tienen que identificar con todas estas preguntas que ya vimos, los nichos donde más abunda su cliente. O sea, ejemplo, en interés social, si te dedicas a flipping de interés social, ¿dónde está el cliente de interés social? ¿Qué lugares visita? Coppel, Famsa, Electra, todo eso es segmentable en plataformas sociales. En la universidad, en grandes fábricas de muchos empleados, todo ese tipo de segmento tú lo tienes que ir puliendo. Lo que yo les recomiendo es que cada cliente que tengan, les hagan un formatito de perfilamiento. Cuánto ganan, dónde viven, cuántos hijos tienen, etcétera. Ustedes depende qué tan profundas quieren hacer las preguntas, pero saben que a la larga, todo ese bonchecito de perfilamiento que tienen de 100 clientes, les va a dar patrones repetitivos entre los mismos que se pueden plasmar en temas de segmento. A todos háganles eso, porque si no, no vamos a saber nunca a quién le estamos llegando. Perfecto. Ay, Mini Aragón nos dice, ¿cómo segmentar para captar casas para hacer flipping? Bueno, pues, es exactamente lo mismo que acabo de responder. Creo que viene mucha gente de flipping. Incluso creo que hay gente aquí del curso que hicimos con Brando. Y creo que ahí yo de una masterclass también, creo, considero que fue muy completa acerca del tema. Pero es básicamente lo mismo. O sea, identifica el dolor si vas a hacer flipping con hipoteca, flipping sin hipoteca. Cada cliente es diferente. O sea, tienes que tú enfocarte en el cliente que tú digas, a ver, yo me voy a enfocar en clientes que tengan hipoteca. Bueno, pues, entonces, ¿cuál es el dolor? Que ya no la quieren, que tienen su casa en mal estado. Persuade. O sea, nosotros segmentamos no solamente con intereses, sino a través de los propios contenidos. O sea, vos. Nosotros podemos segmentar con un texto. O sea, podemos quitar de lado y echar de lado a mucha gente con un solo texto. Entonces, identifica qué textos vas a usar. Todo esto que ya les mencioné, creo que esta respuesta también se puede contestar con lo que mencioné hace rato. Porque va por ahí. Entonces, identifica el video que vas a hacer. Si es muy de nicho, sabes que en automático va a dejar de lado a toda la gente que no tiene nada que ver con flipping. Porque tú quieres llegar a ese cliente. Y tienes que ser muy específico, como si lo tuvieras enfrente. De acuerdo. Ahora, Jesús Humberto Orozco dice, ¿qué red social recomiendas para iniciar? ¿Cómo interactúan entre ellas? Es decir, ¿un video de TikTok te lo puedes llevar a Instagram? Sí. Sí, miren. Hay ciertas modificaciones que ya le están haciendo a las plataformas de videos cortos. Por ejemplo, Reels. Ya me parece que a muchos ya les aparece que se pueden alargar hasta 60 segundos. Eso se puede curar. La curación de contenido es básicamente replicar el contenido que ya viste o que tú creaste en otra plataforma. Entonces, este video que tú hiciste acá es justo lo que yo mencionaba. Si tú te vas a dedicar un solo día a crear contenido, es porque sabes que ese contenido es replicable en varias plataformas. ¿Por qué? Porque imagínate que tengas que crear contenido para Reels y luego contenido para TikTok y contenido para Short en Face. O sea, pues no manches, vas a tener que terminar haciendo 70 videos cortos para cada plataforma. Entonces, es muy específico la pregunta y la respuesta es sí. El contenido de Reels se puede curar en TikTok, se puede curar en videos cortos de Facebook. Y todo el contenido que hagas, hazlo con esa intención, que se pueda utilizar en varias plataformas. Súper bien. Lo único que recomendaría ahí, agregándolo a lo que ya comentaste, es que a lo mejor la rotación no fuera igual. O sea, que no publiques lo mismo en Instagram, en Facebook y en TikTok, porque sería irrelevante seguirte en todas tus redes sociales. Si tienes cierta rotación, se vuelve mucho más entretenido. Elisa Álvarez LK dice, ¿qué tan flexibles son las inmobiliarias para compartir comisiones? Bueno, esto no tiene nada que ver con lo que estamos platicando, pero sí es muy flexible. Si haces tu chamba, obviamente, si haces el 50% del trabajo, seguramente podrás pedir el 50% de las comisiones. Había una pregunta que se me hizo interesante, que decías, ¿cómo se puede segmentar correctamente? No, no, espérame. Bueno, básicamente preguntaba que a qué redes sociales crees que vale la pena enfocarse. O sea, ¿cómo tú decidiste en cuáles colocarte? Mira, eso es una muy buena pregunta, Lore. Porque ustedes tienen que identificar en qué red social abunda su cliente. Y yo les voy a poner mi ejemplo. El cliente que nosotros buscamos en Ubicantón abunda 90% en Facebook, 95% en Facebook. Pero eso tú lo vas a diagnosticar ¿cómo? Vas a hacer pequeñas pruebas. Cuando tú segmentas Facebook, también tienes la opción de segmentar Instagram. Haz una prueba, haz un anuncio prueba de inviértelo, no sé, 3 dólares, algo pequeño, para que te des una idea de cuál plataforma te va trayendo más tracción, cuál plataforma te va respondiendo mejor. Y es muy lógico. Si una plataforma está funcionando mejor, ahí es donde tenemos que destinar mayor presupuesto. Si ves que no está funcionando en Instagram, pues o no pautes en Instagram o reducen mucho el capital de inversión que estás destinando a esa plataforma. Lo mismo pasa con un portal inmobiliario. Si invertiste en hacer la publicación de una propiedad en un portal y ves que casi no te están hablando, pues no le vas a seguir metiendo si sabes que te están dando mejor resultado Facebook. La idea es que tú identifiques en qué tipo de plataforma está tu cliente ideal. Y eso lo vas a saber a través de pruebas de contenido, pruebas de anuncios de venta. Y a través de eso te vas a dar cuenta cuál te puede funcionar mejor. Súper bien. Lo único que me gustaría agregar también es que depende mucho de tus talentos, de tus habilidades, porque si eres muy bueno escribiendo, vale la pena que explotes ese talento. Si eres muy bueno hablando, haz un podcast como Alonso. Si te gusta la parte de video y tienes el tiempo y todo lo que conlleva un video, y lo puedes sostener porque mucha gente empieza y arma 5 o 3 meses de podcast y luego ya no hace nada. Entonces, las estrategias y las redes que puedas sostener a largo plazo. Voy a ver si hay alguna otra pregunta relacionada, pero no sé si tú también ya tengas algunos comentarios con los que te gustaría cerrar esta conversación, porque creo que directamente al tema, porque están de flipping y tal, pero creo que no va con esta conversación. Ok. Miren, todas las preguntas de flipping que tengan, mándenmelas a mí por directo y yo se las contesto con un audio que si son muy específicas en cuanto a cuestiones técnicas de inversión, las respondemos por ahí. Tema con el que quiera cerrar, bueno, pues que diagnostiqué que muchas de las personas que se inscribieron a este curso, a este mini taller, pues están muy frenadas, como lo mencioné en la diapositiva, más por temas psicológicos que técnicos. Entonces, ustedes diagnostiquen que no les dé vergüenza iniciar en redes, si tienen por ahí la facilidad de palabra, como bien lo mencionas, si eres bueno hablando en cámara, si te da vergüenza que te graben. Empieza por cuestiones muy básicas como, pues a lo mejor poner tu voz en off en algún video, a lo mejor hacer puro contenido de voz si es que todavía no te sientes preparado para salir a cuadro. Diferentes formas en las que tú puedas sentirte a gusto. Empieza a tener una estrategia real en el cuadernillo que les compartimos. Anoten realmente cuál es su objetivo en redes. O sea, no nada más es crear contenido por crearlo. Ahí los desarrolladores tienen como objetivo vender sus desarrollos y eso lo hacen a través de contenido. Mi objetivo obviamente es levantar capital y también empezar a monetizar mi marca personal a través de venta de cursos y todo ese tipo de cosas que sé que son otro ingreso extra. No se casen con un solo cliente. Saben que pueden tener vendedores, compradores, enseñar a otros colegas a hacer lo que hacen, levantar inversión. Hay muchos clientes, pero diagnostiquen uno por uno cómo van a llegar a ellos. Acuérdense, el mensaje, el tipo de cliente, el canal y el momento, que básicamente es lo más importante para que puedan crear su estrategia. Me encanta cómo has desarrollado esta plática. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Alonso, y seguimos en contacto. Y espero que en una próxima vez sea de una manera física. Se da un gusto, Lore. Y a todos los que se conectaron, no lo puedo ver. Yo nada más veo la presentación, pero muchas gracias por haber llegado al final. Y espero que todo esto les vaya a servir. Acuérdense, todo el contenido, las plantillas, la presentación y el cuadernillo de trabajo, lo vamos a compartir. Si nos etiquetan en sus historias, se los compartimos por mensaje privado, ya sea Lore o yo. Vamos a estar ahí. Si tienen preguntas técnicas sobre flipping, sobre algún tema de bienes raíces, mándenme un mensaje a Instagram. Y por allá nos vemos. Súper. Que tengan muy bonita noche. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.